Bueno, la realidad es que el mercado financiero lo que hizo es transmitir la calma de que no hubo ninguna sorpresa este fin de semana cuando se conoció la lista final de cada uno de los partidos. Por eso es que el dólar cerró, como te voy a mostrar ahora, por debajo de los 44 pesos. Un escalón más siguió bajando el dólar hoy. Ya había bajado el viernes pasado y ahora vuelve a hacerlo una vez más. 43 pesos con 67 centavos. Bajó 40 centavos en el día de hoy. Pero lo importante de esta baja es ver también cómo está el dólar hoy situado en función de las proyecciones. Para que te des una idea, para este momento del año, las proyecciones de los bancos ubicaban al dólar por encima de los 45 pesos. Es decir, que aún con la estimación más moderada, quizás la menos optimista, el dólar está aún lejos, lejos de lo que se esperaba para este momento del año. Lo que hay que decir de esto también es que para el gobierno es un alivio. El gobierno lo que quiere es encarar las PASO, que va a ser esa primera realmente prueba para el gobierno para ver qué caudal de votos logra sacar en función de la fórmula kirchnerista. Para esa primera prueba, el Banco Central desea que el dólar esté lo más bajo posible. Porque, por supuesto, en un año de tensión electoral también se transmite esta extensión a los mercados y posiblemente pueda haber movimientos y saltos cambiarios. Por eso es que enfrentar una PASO con estos valores del dólar tan por detrás, como te decía Santi, de lo que se esperaba para este momento del año, no es lo mismo que lo que sucedía hace nueve ruedas atrás nada más. Porque son nueve en total las que tenemos en suma que han sido en baja. Pero desde el martes pasado, además, te digo algo. Se instaló una actitud vendedora. Empresas importantes, además del campo, que ya lo está haciendo y lo viene haciendo a un buen ritmo, están aportando dólares, los están vendiendo. ¿Y por qué hacen esto? Para aprovechar las tasas de interés, porque ahora sí la ecuación les da a que es más provechoso tener alguna inversión en tasa de interés en moneda nacional que apostar al dólar. Dólar que no se mueve y si encima sí se mueve es para bajar. Entonces, con esa apuesta lo que estamos viendo es que sobre la oferta que ya había se suman empresas. Y sobre todo, hay que decir que el Banco Central sigue cumpliendo con todas las situaciones. ¿Puede bajar un poco más? ¿Puede bajar un poco más? Por supuesto. Sí, sí, todavía hay margen para que siga bajando. El punto es cuándo se puede llegar a generar el rebote si es que esto ocurre. En el mercado dicen, va a ocurrir indefectiblemente, porque estos giros típicos de un año electoral, que pueden ser los resultados de las primeras encuestas serias, porque se han conocido muchas, pero todavía tal vez no de alcance nacional. Las primeras encuestas y sobre todo las pasos, el caudal de votos de Macri versus el que obtenga la fórmula Fernández Fernández, puede ser un motor de turbulencia financiera. Sobre todo, ¿sabés qué, Santi? Porque esto se va a dar las pasos en agosto, después tenés la instancia de octubre, y vayas a ver uno si nos quedamos ahí o tenemos que ir a noviembre. Es realmente un calendario electoral extenso. Con respecto a compromisos internacionales, ¿todavía nos está faltando alguna aprobación o algo? ¿Viste que siempre hay admisiones y aprobaciones y desembolsos? Pero es que no es menor lo que estás observando. Vos sabés que el FMI nos está evaluando prácticamente trimestralmente, y todavía queda pendiente un desembolso importante. Por eso es que, más allá de que llegue ese desembolso, el gobierno dice, tenemos que hacer bien las tareas, los deberes fiscales, de achicar los déficits, por ahora vienen cumpliendo en lo que respecta al primario, para poder hacer uso de esos dólares en caso de que venga una turbulencia económica o financiera. Así que esta es la foto del día, la foto de un dólar calmo, la foto de un dólar que está vendido, es decir, que está ofertado, y que la realidad es que por ahora tenemos tranquilidad en el mercado. Esta es la foto que te dejo, que es la cotización del dólar para vos, para el pequeño Rista.